hola amigos y amigas cómo están buenas tardes buenas noches buenos días según desde donde nos estés viendo bienvenidos a este nuevo vivo aquí en instagram hoy vamos a tener una visita súper especial que la hemos promocionado durante todos estos días porque la verdad que es un gusto poder conversar con ella la considero una nueva amiga profesional que me ha dado este 2021 nos estamos conociendo y la verdad que es un placer poder compartir momentos con ella que es una persona con una súper energía un súper carisma y muchísimo entusiasmo gracias a todas las personas que se están conectando me encantaría que por favor me cuenten aquí en el chat desde donde nos están viendo hoy vamos a hablar en un momento más con una experta en este tema que es cómo romper la distancia virtual que se genera a través de este aparatito que tengo acá que es la cámara ya sea en un zoom en un vídeo si estás grabando reels para instagram en un vídeo para youtube como es mi caso yo tengo mi canal con mucha cantidad de seguidores y la verdad que siempre es un tema estar hablando a la cámara conectar con las personas y desde donde transmitimos lo que nosotros hacemos también pasa muchas veces que en las clases virtuales o una capacitación o si me toca participar hablando dentro de un grupo en forma virtual sentimos como que nos falta ese contacto ese contacto esencial de tener mano a mano a la otra persona por eso es que es muy importante comprender la lógica de la comunicación virtual y sobre todo cuando estamos ante la cámara ante cualquier tipo de cámaras ya sea para mandar un vídeo por whatsapp a tus familiares conectando con esa mirada que atraviese la pantalla y también con la posibilidad de obviamente utilizarlo a nivel profesional ahí la veo a dani cosan que ya está daniela cosan ella es nuestra invitada hoy ya está por acá hoy y miren a quien tenemos aquí estamos aquí está lo hemos logrado a daniela con nosotros bueno les quiero presentar a daniela cosan quién es daniela daniela es un ser humano es una mamá es una luchadora tal como la voy conociendo le voy siguiendo sus pasos desde que nos conocimos hasta ahora tengo muchos amigos venezolanos en argentina que me han hablado mucho de daniela y lo que ella representa para la cultura venezolana también por toda la trayectoria y todo lo que has dejado en los corazones de las personas venezolanas quiero que lo sepas y si te emocionas está bien también así que este tranquila tranquila porque daniela ahora vive en eeuu hace mucho tiempo y ella ha desarrollado una carrera espectacular desde distintas facetas por ahí la más visible para todos es que ella fue la imagen el rostro del canal y entertainment television durante 10 años para toda américa latina entonces la veíamos hacer entrevistas a celebridades cubrir eventos recorrer distintos países con ese estilo entre desenfadado y natural casual que era prácticamente irresistible para todos los entrevistados y además daniela ha sido mi venezuela mi fotogénica en japón y algún otro logro como miss creo que vice internacional no en eeuu y en un concurso que se llamaban nuestra belleza internacional que lo promocionaba el canal univision acá en todos los eeuu y luego bueno eso era una franquicia que era como una suerte de outsourcing para el canal univision luego eso paró allí es decir yo nunca entregue esa corona daniel y todos sus seguidores y nuestros seguidores que se están conectando gracias por estar allí así que yo me quedé la reina vitalicia con la corona y todo la tengo en casa la tengo en caracas a venezuela porque luego al cabo de dos o tres años más adelante ellos renovaron ese concurso llamándole nuestra belleza latina que hoy en día un concurso muy famoso que más explora el área de los talentos y el carisma de las chicas más que se convirtió en una suerte como de medio reality show más que el concurso tradicional de belleza yo creo que aportándole mucho tanto al al canal como a la audiencia no porque era como que ese ese es un reto de lograr superar obstáculos no entonces que le ponían a las chicas entonces bueno la verdad es que ese fue otro logro bastante interesante porque eso me permitió tener mucha más soltura ante la cámara porque una vez que univision pues sea dueña de ti y por todo ese año de reina pues yo estuve en numerosas ocasiones en despierta américa con cristina saralegui con con don francisco entonces claro eso te invita a estar mucho más tiempo en la cámara y yo creo que bueno de ahí va pues que inventándose las bases para el desarrollo de lo que a futuro pues fue toda esta carrera en los medios de comunicación excelente dani y les termino de contar con dani para meternos en el tema de hoy quiero aclararte que hay un montón de piropos bien intencionados acá en el instagram todos para daniela algunos para mí pero fundamentalmente para daniela así que los entiendo que los recibí con todo tu amor a llamar el luz ahí lo estoy viendo sabes que yo bueno después que cumplí 43 años dani me he vuelto práctica así que bueno voy a tener a mis aliados perfecto por el que leo uno que otro comentario bueno imagínate yo súper agradecida por esta invitación que me hace dani también una vez que fuimos conectados con a través de fernando girasol y todo eso toda esta especialización que estamos desarrollando pues también te seguido y he descubierto un mundo maravilloso en cuanto a la comunicación al coaching pues al apoyo a empresarios emprendedores entusiastas que tú has llevado con tus libros con tus charlas tus conferencias tus podcasts así que estoy adicta y fan a daniel colomba muchas gracias dani les termino de contar de ella ella es también embajadora de alguna manera de amnesty internacional ella también tiene su causa benéfica favorita no es porque no tenga otras simplemente que ha elegido una como emblema que es el tema del cáncer de mamas ella trabaja con varias organizaciones relacionadas con eso y en su presente además de haber sido locutora presentadora conductora de shows en su país venezuela ella actualmente desempeña esas tareas también además de sus empresas su perfume otro tipo de actividades en los eeuu por eso que si la siguen van a poder ver que siempre está viajando de un lugar a otro eeuu junto con su compañero haciendo un rock show presentando emprendedores haciendo un programa de networking que es fabuloso y ojalá existiese en todos nuestros países de la forma en que ellos lo hacen porque es realmente como un show en vivo donde se juntan por ejemplo todos los emprendedores que tienen negocios pequeños grandes medianos en indianápolis como estaba hace el otro día y se conocen entonces imagínense todo lo que se puede traccionar desde ahí desde el punto de vista de la comunicación así que fabuloso todo lo que hace danny y porque estamos conversando hoy con danny sobre cómo atravesar la pantalla cómo romper el hielo de alguna manera cuando estamos en el formato virtual para que las demás personas las que están del otro lado puede ser en un zoom o grabando un reel un vídeo para youtube un tik tok o dando una charla o de pronto estás tomando una una un entrenamiento como el que vamos a dar nuestra nuestra especialización en en comunicación para profesionales emprendedores y te toca participar decir algo compartir quién sos y demás y mucha gente tiene vergüenza y no sabe cómo hacerlo y daniela es especialista en eso porque desde que pisó los estados unidos y aún mucho antes ella desarrolló su propio método para que vos saques como tu mejor versión y ella lo hace también desde su rol de coach ella es coach certificada también en los estados unidos saca eso que llamamos siempre la mejor versión para que te puedas conectar mejor con el público porque no nos contás un poco de qué se trata tu entrenamiento sí gracias gracias mirán y bueno nuevamente agradecida por esta invitación por esta entrevista saludos a todos hay mucha gente conectada gracias por estar aquí con nosotros ahora más que nunca se hace vigente la importancia de la comunicación frente a una cámara porque generalmente nosotros los seres humanos somos entes comunicadores por naturaleza verdad por eso dios nos dio el raciocinio por eso en la escala evolutiva pues somos los los animales con con mayor desarrollo del raciocinio y eso nos hace pues permitir comunicarnos a través del habla verdad y entonces bueno si empezamos por allí nosotros somos emisores de un mensaje verdad nosotros vamos a transmitir un mensaje somos un emisor el receptor lo va a recibir recordando las bases de la comunicación y ese receptor va a proveer un feedback entonces cuando ya tú esos elementos básicos de la comunicación los empiezas a desmenuzar empiezas a conseguir ingredientes que son mucho más allá de esa comunicación básica y ahorita en esta pandemia te voy a ser sincera en tanto la pandemia como vámonos un poquito antes vámonos a al dos mil nueve dos mil once cuando empezaron las redes sociales verdad lo que era el twitter que era una comunicación de ciento veinte caracteres donde tú en un escrito tenías que resumir una idea o una información o un enunciado un quote algo para transmitir una información convertirte en un medio o dejar un legado correcto eran ciento cuarenta caracteres ahora son doscientos ocho doscientos ochenta exactamente ahora bueno lo duplicaron exactamente está dejándonos un poquito más de madre para poder pues comunicar un poquito más no pero lo interesante de esa comunicación a través de yo lo estaba también analizando y bueno bueno leyendo muchos libros y también escuchando muchos podcasts asistiendo a conferencias esa comunicación pasó de ser solamente eso visual leída hacer a través de lo que era facebook y ahora el instagram bueno se le ha añadido cantidad de redes como el tiktok etcétera pero vamos a hablar de estas dos básicas digamos el instagram que es un medio audiovisual netamente que como nació instagram bueno tienes un recuadro donde tienes posibilidad de hacer o una foto o un vídeo y abajo colocar un caption verdad esas letricas que vemos abajo que son el caption ojo estoy partiendo de las bases primarias del instagram porque hay muchos empresarios emprendedores especialmente los emprendedores que les da miedo inclusive abrir un instagram no 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 les gustan en las redes sociales no les gusta tener presencia bueno se quedaron en el facebook pero resulta que les da miedo comunicarse a través del instagram por el tema de los haters que van a decir las personas de tipo en fin como les digo el espectro de la comunicación es muy amplio pero una vez que en mi caso estoy hablando desde la humildad de mi situación de mi caso como yo nazco yo nazco en el año 99 a través de un concurso de belleza quedó en un sitial favorecido como tercera esto me da la oportunidad de representar a mi país en concursos internacionales pero el canal de televisión que promueve este concurso de belleza es digamos ahí nace el semillero para los próximos talentos del canal y ellos te decían que quiere ser animadora presentadora o actriz y yo bueno la verdad es que para la actuación no me he preparado no me interesa mucho pero si me interesa la animación lo que es la presentación de allí el mismo canal te daba cursos de locución de oratoria y te preparaba entonces vamos con el primer punto es la preparación que es lo que te va a quitar el miedo que es lo que te va a hacer comunicar de manera efectiva la preparación si tú no sabes lo que vas a decir tú vas a tener en primer lugar un miedo escénico terrible no te vas a poder comunicar te va a faltar el aire no vas a poder conectar con la audiencia vas a estar inseguro no vas a tener lo que llaman aquí en los eeuu el confidence el no hay nada más poderoso que la confianza en ti mismo mire usted no importa si usted sea alto bonito feito gordo bajito lo que usted quiera si usted tiene seguridad en lo que usted dice tiene seguridad en su producto tiene seguridad en lo que va a comunicar ya tienes aproximadamente el 80% del terreno ganado y eso te lo da la preparación y eso te lo da lo que tú sabes acerca de ti mismo pero también acerca de tu marca producto o servicio entonces comenzamos por allí con la preparación luego vamos a ir eso desmenuzando estos elementos de comunicación que conectan con el público vuelvo atrás cuando yo les decía que yo incursioné en la televisión eso era una cámara que era un lente negro se acuerdan las cámaras gigantes fueron solamente un círculo negro verdad y tú te sentías suficientemente confidente porque ahí no había nadie y te decían para la fotografía o para el vídeo te decían sonríe a la cámara sonríe con los ojos en amor a la cámara y tú decías pero cómo hago yo eso que es un círculo negro pues es así tú tenías que meterte en una suerte de alter ego una suerte de personaje para tú poder traspasar esa pantalla que justamente el tema que no se lleva hoy a conectar con todos ustedes entonces cómo tú traspasas la pantalla primero creyéndote ese personaje creyéndote que tú te sabes lo que te sabes que tú vas a comunicar con confidencia lo que tú sabes porque te interesa conectar con ese público por un interés ese interés puede ser mira desde dejar un legado tu sentido de trascendencia motivar a la gente inspirar hacer reír hacer llorar o monetizar porque por ejemplo tú vas a buscar una comunicación y una conexión con tu público yo creo que con el fin último de todos estos elementos pero también de monetizar porque no todos tenemos familia todos tenemos que dejar un legado pero también todos comemos verdad entonces ahorita cobra vida cobra importancia y cobra mucha presencia esa comunicación que tú vas a tener porque obviamente se ha comprobado dani ya tú lo sabes que un negocio se potencia muchísimo a través de la comunicación de las redes sociales con lo cual dice oye este realtor me encanta como vende su casa como muestra la habitación y como exhibe el baño y como habla y como te presenta todo y como habla con esa seguridad esa confidencia y dicen yo confío en esa persona tengo esa persona me da credibilidad y yo voy con ella con lo cual en la vida real tú vas a contactar a esa persona la vas a llamar y vas a decir oye quiero comprar mi casa contigo comprende o sea no es solamente el hecho de comunicar a través de las redes sociales para conectar y tener una comunidad es también más allá o puede ser más allá eso también lo vas a delimitar ok una vez puede agregar un par de puede agregar un par de datos dani sí claro por supuesto bueno me encantaría transmitirles por lo menos de mi visión y si dan y me lo permite algunos de los recursos que está utilizando dani para que todos ustedes pongan cosas tan maravillosas acá en el chat porque eso además de la formación que tiene dani y la experiencia y la trayectoria eso es algo también que se puede modelar se puede moldear a través de la práctica sí y a través de tomar conciencia que cuanto mejor yo transmito mi mensaje más potencial de éxito tengo en la llegada al corazón de las personas primero impactamos en el corazón después lo pasamos a la mente especialmente a la mente subconsciente que es el lugar donde se anida las emociones y los sentimientos entonces imagina si tu mensaje llega ya estoy hablando como daniela imagina digo yo muy bien imagina entonces si tu mente recibe en esas emociones y sentimientos ese impacto de tu comunicación algunos recursos que está utilizando dani en este momento y los paso en limpio y con el permiso de danis bueno acá alguien dijo habla muy rápido pero fíjense esto podemos hablar rápido y no tiene nada que ver la velocidad con el ritmo son dos cosas diferentes dos cosas completamente diferentes cuando estamos presentando en público pero dani hablan muy rápido porque tiene una excelente articulación es decir que se le entiende todo lo que dice porque soy animadora y saben que hacen las animadoras animan animan exacto si yo estoy aquí hablando pausado y con esa casa quizás ustedes dicen ay no que aburrido se me torna esta conversación en cambio yo soy muy hyper si es verdad que para la mayoría de la audiencia este logro cautivarlas porque dicen ya va que viene que viene que viene otras personas cuando va a respirar que estoy respirando ya está prácticamente pero hay una emoción que nos conecte dice oye que tengo que seguir escuchando continúa no que te atrapa exactamente por eso bueno además los años de televisión te dan mucho eso de hablar rápido porque en televisión a veces no tenemos todo el tiempo en muy poco tiempo tenemos que meter mucha cantidad de información me pasa a mí a vos ya todos los que están acá que graban cosas por ejemplo para instagram que tenemos que meter en muy poco tiempo conceptos largos entonces por eso necesitamos hablar un poco más velozmente lo cual no quiere decir que sea tu estilo te quiero aclarar cada uno de nosotros tiene un estilo muy personal segundo aspecto muy destacable de daniela es su sonrisa la sonrisa verdadera como nos damos cuenta que la sonrisa es verdadera cuando se nos hacen las patas de gallo se achinan un poco y te brillan los ojos y te brillan los ojos entonces ahí nos damos cuenta que esa sonrisa es genuina cuando nosotros hablamos sonriendo o incluso te voy a dar un truco haciendo la mueca de la sonrisa la voz sale más agradable sale más dulce conectas mejor entonces fíjense que este recurso acá daniela está sonriendo genuinamente y además le pone todo su encanto personal y el tercer recurso es que nos está llevando como por una línea emocional que le podríamos llamar como una como un este una montaña rusa de emociones positivas en este caso donde ella nos va metiendo por distintos paisajes colores aromas sabores recuerdos nostalgia que es la técnica del storytelling es correa personal lo que yo hago exactamente quién soy y cómo cuento mi historia estos son tres de los recursos que yo rescato de dani para que también vayan tomando en cuenta para grabar sus vídeos y atravesar la pantalla así es justamente esos elementos de conexión es lo que yo desarrollo en este curso que cree en pandemia este workshop teórico práctico que se llama habla bien conecta mejor y fue de lo más natural dani porque yo yo siempre tenía la inquietud de poder una vez si llegar a una edad y tener un sentido de trascendencia poder preparar a talento juvenil a la nueva generación que viene después de mí de hecho tuve una pequeña práctica en los últimos años de y entre en el television cuando hicimos un concurso espectacular por toda latinoamérica que se llamaba chica y ese chica iba por cada país reclutando si se quiere decir en buena forma reclutando talento nuevo para el canal para que hicieran reportajes cada una de estas chicas jóvenes llenas de energía de belleza y colágeno para tener también ese talento local y ser también eso un semillero y como una escuela de nuevas presentadoras de televisión un proyecto bellísimo cuando yo avanzamos en el proyecto yo yo empezaba a sugerir oye pero es que me gustaría que la chica hiciera esto y quisiera lo otro entonces me decían dani pero porque no eres la profesora entonces así me convertí como en la maestra de ellas y eso fueron como los primeros pasos yo desarrollé un curso para presentadoras de televisión y éste habla bien conecta mejor justamente trata de analizar y desmenuzar lo que vemos lo que hemos venido trabajando ahorita tú y yo desde el comienzo de la charla que es justamente estos elementos de conexión pasamos del medio digamos de la cámara el lente negro se acuerdan enamorar a esa cámara entonces utilizando estos elementos de conexión que tú ya bien decías como los ojos y la sonrisa todo esto lo desmenuzo yo en el workshop la sonrisa la preparación la por supuesto la articulación de las palabras todo lo que es los elementos lo que son los elementos de la oratoria la dicción la articulación el modelaje de la voz el tono el timbre las pausas los silencios el lenguaje corporal uso de las manos que lo que estoy haciendo yo ahora y todo eso pues se lleva a cabo en un proceso realmente transformador es un programa bien individualizado pero eso lo podemos dejar para la especialización sí claro que sí hoy al mediodía justamente me llamó un ex compañero de estudios cuando cursé la carrera de locutor aquí en argentina la carrera de locución son tres años de cursada entonces me recibí después de clases en esa misma en ese mismo instituto que guardo muchos recuerdos él era alumno mío en esa en esa academia y hoy al mediodía hablábamos sobre las condiciones que hoy necesitamos para comunicar porque aparte estamos en un mundo que se transforma permanentemente entonces necesitamos ir adecuando nuestros mensajes y las formas de presentar de acuerdo a esos cambios y transformaciones por ejemplo dando entrenamientos virtuales como es la academia p y c que les invito a visitar para informarse nosotros utilizamos otras herramientas diferentes a lo que sería lo presencial porque en lo presencial nosotros tenemos obviamente el registro corporal de quien está adelante podemos hacer marcaciones mucho más precisas podemos detectar incluso incluso intuitivamente la emocionalidad de la persona que tengo adelante y en lo virtual quiero demitificar también se puede lograr pero al menos yo lo vengo logrando trabajando en coaching trabajando en grandes conferencias y demás lo podemos hacer y lo podemos decodificar porque nosotros con la práctica profesional de tantos años podemos detectar el nivel de emocionalidad de la persona a través de la voz qué tipo de micro gestos se está haciendo y que nos dicen esos micro gestos de qué manera la persona se presenta en cuerpo alma y espíritu a la sesión que tenemos o al curso donde que está participando eso es capacitó mucho en empresas a equipos muy muy grandes de gerentes ejecutivos CEOs y demás entonces fíjense que lo virtual si bien tiene sus desventajas desde el punto de vista que a todos nos gusta abrazarnos sobre todo a los latinos pero se puede reemplazar y de alguna manera emular esa presencialidad en lo virtual por eso es que esta charla con Dani nos va a entregar muchas más herramientas de que necesitamos hacer para romper la barrera virtual cuando estamos grabando cuando estamos en vivo exacto y ahí gracias por ponérmelo en bandeja de plata porque justamente de esa cámara de ese hueco negro oscuro pasamos a una cámara selfie esto fue un gran paso digamos para la humanidad pero también para vamos a hablar vuelvo a retomar y me perdonan el sentido individual de la charla pero yo como comunicadora por muchísimos años frente a una cámara gigante grandota un círculo negro pasa pasé a tener algo portátil en mis manos donde yo misma me convertí en el medio donde yo misma tenía que enfrentarme a una cámara selfie y seguramente allí es donde radica el miedo de de 1 2 3 10 o muchos de ustedes o quizás el 80 por ciento de estos de estos seguidores de ustedes que me están viendo que nos están viendo aquí con Dani y yo Dani y es que tú dices cuando tú te ves en la cámara selfie qué pasa cuando tú te ves en una cámara selfie cuando tú te ves en el espejo vamos a ir a lo más básico cuando tú te ves en el espejo generalmente nos empezamos a criticar verdad nosotros porque nosotros tenemos con quién es la persona como dice por ahí con quién es la persona que más tú hablas contigo mismo cuando te levantas tú te levantas hola buenos días y entonces tienes pensamientos y algo bueno para mí son todos positivos hay buenos días gracias a dios agradecimiento me tengo que levantar tengo que hacer esto tengo que llevar a mi niño al colegio me tengo que cepillar los dientes vas al baño te enfrentas al espejo y dices oye qué fea estoy hoy pero que es esta ruca nueva que me salió pero mira y esta ceja la tengo caída pero qué pasó con este parco de ahí no tengo que llamar a la dermatóloga no les pasa eso especialmente si vas pasando de los 40 para arriba a los 30 no les pasa porque eso está perfecto el colágeno está perfecto para todos ustedes hombres y mujeres y empieza un diálogo interno negativo y nosotros no nos damos cuenta exactamente y ahí es donde viene la incursión del coaching ese autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos o el reconocimiento de nuestros valores virtudes defectos llamémosle la matriz dofa verdad las debilidades oportunidades fortalezas o amenazas nosotros como una suerte de producto que ahora todos somos marcas personales pues nos empezamos a cuestionar a nosotros y mucho mucho lo comprobé en mis más de 100 alumnos en el año pasado durante todos los workshops que tuve muchos de los alumnos me decían eso y se lo sacaba ellos reconocían que por eso no tenían redes sociales ellos reconocían que por eso les daba terror enfrentarse a la cámara porque porque no había esa auto aceptación inicial que debemos tener como seres humanos mira dani yo tengo 47 años no tengo temor a decirlo porque porque bueno ya para atrás no se puede devolver el tiempo verdad lo que hago es tratar de bueno no de retrasar la vejez sino que bueno tratar de invertir en lo que viene de la vejez yo me invierto en mi dermatólogo yo hago de mis ejercicios tengo mi buena dieta trato de dormir lo más que puedo trato de cuidarme correcto porque yo sé que cuando voy avanzando en edad voy a tener más arrugas voy a tener más celulitis voy a tener menos colágeno menos melena y todo eso pues me va a ir afectando emocionalmente porque porque cuando te vas a enfrentar con esa cámara sealti vas a decir oye nuevamente el párpado las cejas pero cuando tú ya aceptas eso que fue lo que me pasó yo digo bueno ya yo soy un ser humano y yo soy más allá de esa de ese caparazón físico que me que me rodea la verdad yo soy un ser humano que tiene que tiene unos valores increíbles que tengo una familia o sea tengo mi prioridad familiar muy elevado o sea mi valor de la familia muy elevado tengo el valor del sentido de trascendencia de comunicar lo que yo sé para acortarte a ti a ti a ti a ti el camino para poder ser tanto una mejor persona o un mejor comunicador para vender mejor tu producto para enseñarte lo que a mí me han enseñado o enseñarte lo que yo he ido aprendiendo te acorto el camino oye qué maravilla quiero aprovecharme de ese conocimiento correcto entonces cuando ya tú me ves a mí que yo te doy esa confianza entonces tú dices bueno la verdad es que qué maravillosa ocasión que yo pueda comunicar lo que yo sé porque todos ustedes son unos diamantes todos ustedes tienen algo que decir todos ustedes tienen una marca un producto un servicio o si no lo tienen tienen un servicio de amor por ejemplo pasó el caso de mi madre mi madre tiene 73 años cuando hizo el curso conmigo ella fue profesor universitaria y le pasaba eso ella decía yo puedo estar en un salón de clases de 100 200 personas mil alumnos no me importa pero enfrentarme a la cámara me veía horrible y yo mami empezamos a trabajar toda esa parte y ella no sé cosas no grababa como seis vídeos diarios y yo mamá estás emocionada porque ella tenía una necesidad de transmitir un servicio espiritual sin ánimos de monetizar nada pero decía oye quiero ayudarte con esta técnica de tai chi quiero ayudarte con esta técnica de los ángeles quiero enseñarte algo de reiki que yo aprendí en la india y entonces como les decía los propósitos u objetivos de la comunicación te los pones tú pero los límites también entonces muy importante saber que primero vas a tener que ganar esa autoconfianza para poder entonces con tu preparación con las técnicas de todo lo que te vamos a darle elementos conectores de direcciones de oratoria y todo lo que es el manejo de los recursos que tenemos para atravesar la pantalla pues si lo vas a lograr lo bueno es que el gran orador se hace hay esa de atriba si el gran orador nace o se hace para mí se hace todos somos grandes oradores todos podemos ser grandes oradores porque partimos del principio de que somos seres humanos que comunicamos a través del don de la palabra ojo eso sí la palabra tiene ese gran poder tiene el poder para construir o tiene el poder para destruir pero tú en tus manos está en tu corazón y en tu objetivo y propósito de la comunicación en tu propósito de vida está en decidir hacia dónde va mi palabra por ejemplo yo siempre enseño a mis alumnos oye mira si una amiga tuya te dice ay se me ve bien este vestido estoy gorda verdad oye para qué tú echarle a perder el día diciéndole ay sí te ves horrorosa la verdad es que estás bien pasada de peso o sea qué ganas tú con eso tú lo que puedes decirle es oye mira a mí me encanta cómo se te ve a ti te gusta bueno es que siento que pudiera estar más delgada bueno pero si tú sientes que pudieras estar más delgada oye quieres que te ayude para que hagamos juntos este ejercicio se te acompaña al parque ven cómo cambia ven cómo cambia el propósito de la comunicación entonces ahí sí yo estoy en sintonía con comunicar de manera positiva y como dice mi enunciado mi gran pasión es la comunicación en positivo yo creo que siendo auténticos honestos comunicando en positivo y preparando que conociendo bien quién tú eres amándote la primera la primera parte de la comunicación la más básica y la más importante y luego conociendo amando tu producto creyendo en él pues vas a tener una comunicación totalmente fluida genuina y la gente va a conectar contigo y la gente te va a comprar no solamente te va a comprar tu producto sino que te va a comprar a ti como persona excelente dani coincido plenamente y hay muchos comentarios aquí los quiero invitar a dejar preguntas también que las pueden guardar donde tienen el simbolito de pregunta ahí y las vamos proyectando aquí o también en el chat belkis nos pregunta academia de qué lo puede repetir claro que sí belkis lo tenés fijado con al lado de mi nombre dice ingresa en academia p y c y súmate a nuestro entrenamiento qué entrenamiento es una especialización en comunicación para profesionales emprendedores entonces qué vas a aprender ahí de todo vas a aprender de marca personal conmigo por ejemplo que soy experto en ese tema de daniela vas a aprender estas técnicas y muchísimo más hay otro colega de los medios de argentina muy conocido que se llama mario masachessi que además es un amigo mío de hace más de 30 años que mario es conductor de noticieros centrales en la televisión en argentina que va a estar también dando su módulo de oratoria más enfocado a cómo entrevistar cómo preguntar cómo indagar mario también es coach está también ariel goldberg hablando de oratoria tenemos también seminarios de podcast tenemos seminarios de instagram tenemos seminarios de youtube de facebook seminarios de cómo registrar tu marca y cómo protegerte legalmente cuando estás haciendo cosas que van a exponerse en el mundo tenemos seminarios de escritura tenemos seminarios de emprendedurismo cómo ser emprendedores comunicando lo que nosotros hacemos todo el tiempo entonces imagínense todo el contenido que tenemos preparado para ustedes y eso está a un clic de distancia entrando cuando quieran en arroba academia p y c y si quieren tomar nota ahora por favor papel y lápiz a mano miren yo ya estoy listo acá papel y lápiz a mano anoten esto www punto academia p y c barra landing si landing la landing page es la página de presentación donde tenés toda la información esto empieza este lunes lo podés cursar a tu ritmo desde donde vivas son clases en vivo no son grabadas y eso es muy importante muy importante para que podamos tener interacción para que la puedas tener a daniela y preguntarle mano a mano no solamente un vídeo donde te expliquemos algo todos nosotros estamos en vivo el lunes es una clase de presentación el jueves arranca mi seminario de marca personal entonces se pueden inscribir lo máximo claro pueden tener una clase al lunes que es introductoria con fernando girasol que es especialista en escritura persuasiva que es la escritura persuasiva te lo cuento rápidamente es cómo escribo para que la gente siga leyendo lo que yo estoy escribiendo por ejemplo los posteos en las redes sociales son muy importantes de que tengan escritura persuasiva o por ejemplo en mi caso que escribo en 30 medios de iberoamérica todo lo todas las semanas en 20 perdón dije 30 en 20 medios de iberoamérica todas las semanas hago escritura persuasiva porque hoy cuando lees algo en internet en un medio de comunicación por ejemplo hoy salió una nota mía en infobae ayer salió una nota en entreprener que es un sitio internacional de emprendedores que se ponen en español y en inglés son notas que te tienen que invitar a la lectura porque si no la gente mira dos líneas y se va entonces imagínate el poder de la persuasión que hay que tener para escribir vos mismo tus piezas de comunicación en las redes sociales no hace falta solamente poner oferta tal precio solamente eso porque hoy las personas consumimos mucho contenido entonces yo te recomendaría como un adelanto de lo que va a ser nuestro entrenamiento que un 80 por ciento de tu contenido sea agregar valor a las personas aportar soluciones y un 20 por ciento que tenga una intencionalidad de venta por lo menos en lo que yo hago en mi carrera y me da muy buen resultado entonces no estoy todo el tiempo queriéndote vender mis libros mis cursos mis consultas de coaching no estoy entregando te contenido todo el tiempo gratis si gratis eso es lo que llamamos técnicamente en el mundo de las ventas y el marketing vender sin vender es decir que nosotros estamos vendiendo sin vender una cosa que quería señalar Dani y a mí me gusta que trabajo mucho en el mundo corporativo soy muy fan de linkedin o linkedin como le dicen en eeuu y soy aparte linkedin top top boys de américa latina es un reconocimiento que hace linkedin a muy pocas personas el año en el que fui reconocido en toda américa latina fuimos 12 de distintos países solamente 4 de argentina entre los 97 millones de perfiles que hay en toda américa latina porque porque compartimos mucho contenido de valor agregamos valor a la comunidad hacemos con el que se despierte en conversaciones entre las personas los ayudamos a reflexionar y todo eso derivó en que un día de un día para otro me avisaron que tenía esa esa posibilidad es eso que era como embajador de linkedin sí que belleza porque estoy hablando de claro gracias porque estoy hablando de eso de linkedin porque en esta en esta especialización voy a dar también un módulo especial de linkedin y cómo utilizar linkedin no solamente para tu marca personal sino también para vender porque hoy por ejemplo si tu currículum no está en linkedin o tus antecedentes profesionales no están ahí realmente te perdés enormes oportunidades porque muchos del mercado profesional grandes empresas reclutadores de trabajo o gente que está buscando a alguien de tu profesión va a mirar tu validación en linkedin no es lo mismo que te validen en instagram o que te busquen en facebook a que te busquen en linkedin porque linkedin tiene algunos algunas cuestiones de verificación de tus datos mucho más avanzada que otras verdes ciertamente una red de profesionales o profesionistas que está al servicio de todos ustedes para para ustedes que son dueños de negocios para empresarios emprendedores de pequeñas y medianas o grandes empresas de verdad que esta red es increíble bueno y una vez tenía un proyecto que era un programa de entrevistas y le escribía yo puse netflix entonces yo dije ahí será que este programa puede servir para netflix y me respondieron o sea fue impresionante yo decía wow eso pasa como cinco años entonces me decía bueno ahorita estamos en en la estamos esco produciendo documentales en la nota de documentales y hay bueno muchas gracias pero imagínense ustedes tener acceso a alguien que está directamente relacionado con netflix o sea es algo que también te da una visión de que no hay fronteras y que eso los límites te los pones tú que estás al alcance de un clic de cualquier proyecto idea o negocio que tú deseas hacer entonces fíjense que así como nosotros estamos hoy conectados aquí a través de instagram profesionalmente manejando otro código de lenguaje por supuesto otro tipo de intencionalidad también podemos estar en linkedin generando networking que es hacer redes de contacto hoy estamos en un mundo de redes por eso que esta especialización también te va a permitir formar una gran red de contactos no solamente con quienes vamos a hacer en este caso el rol de tus profesores o tus facilitadores sino también entre los propios compañeros porque son todos emprendedores que están en el mismo rol que vos prácticamente con las mismas dificultades que van a poder entrenarse en esta habilidad tan maravillosa y que te puedo asegurar que te saca el negocio adelante vos podés transformar el éxito de tu negocio en 23 meses sabiendo comunicar lo que estás haciendo así es totalmente de acuerdo y fíjate que yo yo he podido observar a lo largo de toda la experiencia acumulada más de 20 imagínate cumplir yo digo que tengo más de 23 años en la comunicación pero el 12 de septiembre que fue el día domingo de 1997 fue como mi incursión oficial a todo este mundo como de la comunicación que fue mi participación en el miss venezuela 1997 y eso quiere decir que tengo 25 años de carrera y lo interesante después de la preparación haber venido de esa gran escuela de reinas que que bueno se ha tergiversado y se ha cambiado mucho ya ya se ha modificado a lo largo de los años pero en esa época estamos hablando hace 25 años que no existían redes sociales no existía nada como la es como la formación así como de las verdaderas bandas de rock o la verdadera de la verdadera música que se unían en un garaje los cuatro músicos y bueno vamos a ensayar y tal ahora es sintetizadores productores musicales etcétera toda esa formación que ya tiene pues digamos 25 años yo digo más de 23 pero yo he podido observar dani que a lo que voy al punto que voy es que cada ser humano es un diamante cada uno de ustedes tiene un brillo lo que pasa que quizás pues hay que pulir un poquito por aquí o pulir un poquito por allá pulir un poquito para allá todos tenemos esa capacidad maravillosa de comunicar y de comunicar bien y de hacer las cosas lindas y de y de conectar con ese público todos 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 estaban comentando por allí en en el chat pues en esta en esta tertulia que se arma en los comentarios decían es que yo tengo muchas cosas que decir sé lo que lo que lo que debo decir pero tengo miedo escénico de miedo entonces qué importante es reconocer también ese miedo y bueno ese es un primer paso muy valioso es reconocer ese miedo es trabajar ese miedo oye pero porque que te pasó quizás alguna experiencia traumática en el colegio te pitaron te abucharon entonces de ahí surgió un trauma y todo eso se trabaja todo eso se supera pero lo lindo es que todos tenemos algo que mostrar y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacerlo en el workshop que yo voy cada uno tiene tiene una tarea que es hacer un elevator pitch el elevator pitch es una presentación de elevador verdad donde tú muestras tu idea en 30 segundos a un minuto qué quiere decir eso que con la premura la rapidez con la cual tú tienes que elaborar ese elevator pitch decir por ejemplo esbozar que hay un problema y tú gracias a tu experiencia vas a encontrarle una solución y con eso pues contáctame llámame etcétera entonces todo eso resumido en 30 segundos a un minuto pues yo empiezo a escudriñar no porque por ejemplo yo digo bueno orfebres cuántos son febres hay en el mundo hoy imagínate por ejemplo personas que hacen trajes de baño cantidad y son todos maravillosos pero entonces hay un ejercicio que es el que quiero que se lleven a casa y se lleven en el corazón que es mirar dentro de esos por ejemplo o eres coach verdad ok dentro de esa oferta de coaching que tú estás ofreciendo que te hace diferente que cuál es tu ventaja competitiva lo que llaman cuál es tu propuesta de valor entonces yo digo ok si tú vas aquí mirando hacia el frente y tú giras 15 grados verdad a la derecha o 15 grados a la izquierda que es lo que te haría diferente y empezamos a trabajar en ese ejercicio y tú dices bueno es que yo por ejemplo por qué escoger a daniela cosa bueno porque yo eso soy soy una experta en comunicación porque tengo un tengo más de 25 años de experiencia tengo 10 años en el canal y entró en la televisión porque hizo un nombre mi marca personal es daniela cosa y porque quizás soy la dueña de una gran sonrisa entonces tú vas viendo todos esos elementos cuando tú los recuerdas los anotas un papelito y tú dices ah bueno porque mira yo tengo esto yo yo o mi tono de voz es muy cálido o la gente le gusta como yo comunico a través de la sonrisa lo que tú decías en los ojos chinos entonces yo voy anotando todas esas ventajas competitivas porque todas son ventajas competitivas y todo eso hacen que esos 15 grados de separación es lo que justamente te separan del resto y te acercan a la audiencia ves entonces si tú vas viendo bueno que lo que ofrece daniel colombo bueno ya tú ves todo su background todas una adicción perfecta una amabilidad que se ve a flor de piel un sentido de pertenencia de lo que dice hace y cree que es totalmente coherente con su mensaje porque ustedes ven a daniel y lo ven en todas sus redes sociales y él es totalmente coherente yo no veo a un daniel colombo de repente saliendo en no sé en un traje de baño guindado en no sé o con una botella de alcohol saliendo de un bar verdad o sea borrachos o sea no ese no es daniel colombo correcto entonces van van ustedes descubriéndose que todos los seres humanos así como tenemos huellas digitales nos hacen lo de la retina que nos hacen únicos también tenemos que descubrir esa propiedad esa ventaja de valor esa esa ventaja competitiva que tenemos frente al resto de nuestras de nuestra competencia y pues convertirnos en ese en ese modelo en ese modelo seguir que somos diferentes también compito sanamente contigo pero soy diferente y ahí yo creo en mi comunidad porque como dice louis hey verdad aquí hay oportunidades para todos para todos tantos peces hay en el mar y es así y creo fervientemente en eso si además estaba pensando a propósito de lo último que comentaba a dani que muchas personas no se animan a compartir por el miedo a que los copien o que le roben supuestamente una idea y nosotros que trabajamos desde hace muchos años con el mundo de las ideas hay muchísimas más ideas entonces partamos de la base que si alguien de pronto te roba una idea o que quieren copiar un estilo y demás bueno fuiste el molde original por llamarlo de alguna forma y eso es una gran recompensa para el corazón y es una gran recompensa también para que nosotros tengamos más fuerza y más entusiasmo para redoblar la apuesta e ir para adelante hace unos días hablaba perdón mientras más generoso eres exacto tu información así como lo tú mientras más generoso eres más recibe y más conectamos y más recibimos la gente a veces se me dice y bueno pero porque compartes tanto contenido y gratis y demás bueno primero porque a mí me gusta compartir segundo porque es mi misión de vida que eso lo tengo claro también no es necesario que todo el mundo tenga claro su misión de vida aunque sería buenísimo y además yo te digo es no es tan elevado el tema de la misión de vida o el propósito cuando te conectas desde adentro cuando te conectas desde el corazón porque ahí sale todo lo más genuino si algo bueno nos deja esta experiencia mundial que estamos atravesando alrededor de la pandemia es que muchas personas se están animando a mirarse para adentro entonces en ese mirarse para adentro empiezan a ver todas las posibilidades y no las imposibilidades que antes no podían reconocer entonces tal vez alguien escribía un poema y en pandemia a las 6 de la tarde se conectaba y empezaba a recitar los poemas no importa si le gustara al otro o no pero expandía su don cuando vos expandís tu don al mundo no te lo guardas para vos de una forma mezquina lo compartís abrís eso e inspiras a las otras personas hagas lo que hagas hagas lo que hagas entonces es súper importante esto que menciona dani y con respecto al miedo escénico particularmente o el miedo de grabarte en un vídeo porque no te gusta como salís la única clave para eso es hacerte amigo del miedo porque el miedo lo tenemos todos daniela yo siempre hay instancias que en el momento antes de salir y no se va en el momento antes de salir a escena o dar un curso y empezar siempre hay un miedito por más que somos profesionales de muchos años conocemos de lo que vamos a hablar y demás entonces amigate con el miedo empezó a trabajarlo y a practicar porque muchas personas miren yo les quiero recomendar que por favor se metan en mi canal de youtube métanse a ver el primer vídeo que yo publiqué es el peor vídeo que yo grabé en mi vida y no lo bajé no lo borré simplemente porque tiene que quedar un testimonio de porque eso también soy yo ese también soy yo yo no me animaba a ser vivos este año me estoy animando a ser vivo dani te digo la verdad es marina excepcional en esto con tanta experiencia y tantos años claro y empecé en la radio a los ocho años pero no me animaba a ser vivos porque no me gustaba verme los vivos entonces tuve que trabajar en mí para poder superar eso y empezar a animarme como salga porque acá lo único es hacerlo no hay otra clave pensarlo no lo no lo hace es fantasear no lo hace decir bueno algún día lo voy a hacer tampoco lo hace y la práctica la práctica practicarlo ponerlo en marcha hoy no importa que no te salga buenísimo como a vos te gustaría bajemos el nivel de expectativa también y después te puedo asegurar que la gente valora mucho la autenticidad entonces si te ven que de pronto estás dando una charla te quedaste en blanco tenés miedo la gente te va a aplaudir igual la gente no es tan mala como la gente piensa en todo caso bueno hay que ver en qué pejo te está reflejando te está viendo reflejado pero en los haters perdóneme que se me olvidó la letra exactamente exactamente o por dónde iba digo yo a veces estoy dando una conferencia larga y vengo hablando de algo me voy por las ramas y para volver le pregunto a la gente que está ahí o está en el virtual y le digo disculpen por dónde iba entonces alguien me dice estabas diciendo tal cosa ah ok continúa entonces yo recuerdo con concierto Miguel Bosé Miguel Bosé estamos hablando de Miguel Bosé por favor hace años en Caracas Venezuela en el poliedro de Caracas se le olvidó la letra y él dijo ya va y dijo así ya va me perdí o sea pararon los músicos todos me perdí dónde iba será que comenzamos de nuevo perdón en metal y todo el público excelente lo amaron lo amaron por primera vez no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada o cuando de pronto estoy grabando un podcast y me equivoco o cuando o estoy grabando un vídeo de youtube y si bien los vídeos se editan yo a veces hay pequeños errores que los dejo pasar porque son naturales un error de dicción o confundí una palabra o pronuncié mal una palabra y no no fui tan preciso como quisiera sobre todo se esté improvisando entonces fíjense que vamos a demitificar muchas cosas de que nosotros no necesitamos ser perfectos además de que el rasgo de la perfección no es propio de la naturaleza humana no existe en este mundo la belleza de lo imperfecto dice por ahí la belleza de lo imperfecto y nosotros podemos aspirar a la excelencia en todo caso la excelencia es hacer el máximo nivel de calidad que podemos con lo que podemos en cada momento poniendo a nuestro cien por ciento eso es muy distinto a ser perfectos mire les cuento dos equivocaciones grandísimas de mi carrera una en el turismo television me tocaba entrevistar a donald trump como presidente del misión y verse en panamá y ya era una carrera conseguir a donald trump y tú sabes yo lo perseguía por todos lados y era muy cómico nunca lo lograba hasta que fuimos a una gran fiesta de jurados y ahí lo atrajo no lo agarro y yo estaba tan nerviosa tan nerviosa que por fin me había me iba a conceder la entrevista porque aparte no tenía el productor el productor ya estaba borracho ya eran las doce de la noche y yo fui solita le digo mr trump hey can you please give me an interview y él y que sí 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 claro que sí como no con mucho gusto y yo wow de verdad me voy a conceder la entrevista total que me traigo a donald trump imagínate donald trump que después fue presidente de los eeuu me lo traigo así y lo tengo y ya prepara la cámara y todo ajo listo que vamos 3 2 1 go ok here we are with the mrs trump mrs trump jajaja 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 el blooper de daniela cosan quedó ahí y debe estar en google no puede creer eso ay dios me jajaja debe estar en google verdad no yo necesito jajaja ese material he dicho mrs trump al señor trump o sea pueden ustedes creer eso no por favor y ayer justo ayer también producto oye del cansancio si me ha pegado el cansancio bueno vengo de gira gira no sé qué yo digo que parezco un rockstar pero bueno aquí dentro de los eeuu es muy fácil viajar realmente pero bueno venía muy cansada y el domingo tuve una transmisión en vivo de una plataforma nueva de streaming de conciertos y tal y entonces yo había leído yo me había preparado toda mi biografía y la releía y la leía y investigaba última hora otras curiosidades de los artistas y tú sabes siempre esa materia periodística porque yo digo bueno con eso tienes esa comidita para tú ir rellenando en caso de que una transmisión en vivo pues se te vaya algo se vaya el video no salga la trivia etcétera entonces vengo y digo que los muchachos que voy a presentar que son dos venezolanos maravillosos que vienen de sus presentaciones de 27 países no mira qué rica y eran 27 ciudades y entonces yo yo misma cuando ya sale de tu boca es como que el agua no no la puedes recoger entonces yo pero ya va no me voy a quedar con esa lo podemos corregir claro porque ya tiene que despedir el segmento y me quedé con la cosa de los 27 países cuando llego estoy con los artistas ya sentados y digo miren ustedes saben que en el segmento anterior he dicho que ustedes estuvieron en 27 países tú si me quieres tú si nos quieres es premonitorio y empezamos a echar bromas entonces a eso es lo que vamos retomando lo que dice Dani que cuando cuando uno se equivoca pues tienes la capacidad de poder retomar que la autenticidad te hace libre que los haters no son tan haters y que si bien entiendes que hay una comunidad de haters verdad bueno porque no ríete de eso claro que cuesta al principio perfecto pero hay otro ejercicio buenísimo que yo digo en mi curso también para dejárselos por allí ustedes agarran su celular como eso no es como el rollo de cámara verdad que se te va a acabar el rollo del Betamax o del video 8 el Betamax que época eh muy bien la cámara grandote de video 8 que no ni siquiera te podías grabar en selfie bueno usted agarra su celular y usted haga un ejercicio desde que se levanta como una loca en su casa con pijama lo que sea o como un loco en su casa verdad va relatando lo que usted va haciendo y va por ejemplo haciendo una agenda ay que es lo que tengo que comprar para el automercado entonces hola buenos días entonces vas practicando eso no lo va a ver nadie exacto claro no lo va a ver nadie más que tú mismo o tú misma entonces luego ves ese tapesito te grabas uno o dos minutos para que no sea fastidioso para ti mismo verte entonces bueno aquí estoy preparando la comida aquí estoy bueno puedes poner un trípode te puedes apoyar el teléfono de cualquier superficie y te vas y vas explicando cosas oye mira que tengo esta bolsita gris porque también en la capacidad de improvisación pues la capacidad de improvisación perdón se desarrolla con la descripción entonces tú vas describiendo en una narrativa coherente verdad oye mira que tengo esta bolsita gris que tendrá esta bolsita será que la abro ah bueno esto fue un regalito vas inventando también esto fue un regalito que recibí el día de mi cumpleaños oye mira qué bonito no lo había abierto qué bella esta pulsera ven como ya hice un discurso de una historia personal que tiene un cumpleaños que tiene una descripción que tiene un color que tiene una bolsita que tiene algo adentro explico entonces ahí vas desarrollando y eso nadie no se lo muestras ni a tus hijos ni a tu esposo no importa vas tú solito o tú solita como una loca por la casa haciendo eso y vas a ver que en esa práctica y me lo han dicho ay no que lo que me daba miedo ay no que fea ay que estaba gorda ay que estaba flaca pero entonces ahí te vas aprendiendo a querer que era lo que estábamos comentando hace un ratito si yo recomiendo también el mismo ejercicio por ejemplo preparando la comida entonces pones el celular y vas preparando la comida y haces como que estás relatando la comida que estás preparando como si estuviese en televisión y mira hace dos semanas estuve aquí en un vivo con el campeón español de oratoria con fernando miralles que es soberbio y les recomiendo a todos que vayan aquí a mis vídeos en instagram y puedan revisar el vídeo con fernando fernando hicimos un estábamos hablando de cómo de cómo trabajar el tema de la oratoria cuando no sos tan seguro y como fernando tiene 300.000 seguidores en tiktok lo que le pedía fernando era si nos podía dar tips para grabar reels y vídeos para tiktok específicamente y en un momento le propuse un desafío si él se animaba a improvisar sobre la base un minuto sobre la base de tres palabras que sugirió la gente entonces las personas que estaban conectadas pusieron tres palabras aquí en los comentarios totalmente al azar y fernando dijo las tres palabras pa 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 bueno y empezó a improvisar y contó una historia que les pido que vayan y busquen el vídeo porque la verdad que es maravillosa de principio a fin como él incorporó todos los elementos de lo que veníamos conversando durante la charla pero además cómo utilizó una técnica que enseñamos en este tipo de entrenamientos que también lo va a enseñar daniela que la técnica de los conectores y utilizar los puentes cómo conectamos una cosa con otra que aparentemente no tiene nada que ver y por eso también también quiero aclarar que todos somos creativos porque mucha gente dice a mí no se me va a ocurrir nada yo no soy creativo no todos somos muy creativos cuando me dicen eso dan y yo les pregunto tuviste algún cumpleaños recientemente si fuiste a elegir un regalo especial para esa persona si fuiste creativo listo entonces todos somos creativos por naturaleza no pensemos que la creatividad está dada solamente para unas pocas personas en el mundo o para un artista o por un creativo publicitario o para una persona como daniela pensemos que la creatividad está adentro nuestro cuando éramos niños niñas jugábamos con un papelito y pensábamos que esto era una alfombra y hacíamos todo un relato de una hora y media como que esto era la alfombra podemos recuperar eso mismo que nuestro niño y también si no apelas verdad apelas a las cinco preguntas como dicen las que cuando cuando el que quién como cuando dónde y por qué porque es la base de todo por lo menos la base del reporterismo la base de ser periodista pero bueno si después a eso le añades todos estos elementos de improvisación de conexión de historia personal y los elementos del discurso que tienen data que tienen cifras impactantes este pues hace un relato maravilloso y esa es justamente la base de de una conferencia exitosa pero sobre la base de esas cositas tan tontas en tu casa puedes empezar a hacer esos vídeos que parece que hagamos un ping pong de recursos un recurso vos un recurso yo como que acerca de cómo atravesar la pantalla y animarnos a hacer nuestros vídeos y nuestras oratorias recursos cortitos vamos pues como vamos exacto empieza dani ok utiliza tu lenguaje corporal te puedes acercar a la cámara alejarte y tienes que descubrir tu ángulo cuál es tu ángulo a mí me funciona más este prepárate bien la ropa con la que vas a estar vestido según la ocasión son los colores que tienes que usar porque porque eso tiene que ver con la psicología del color que te vamos a explicar en el curso siempre hay que vender el curso ajá el tono de voz bueno como ustedes dicen yo porque soy animadora y animo y siempre estoy hyper y estoy up pero el tono de voz no debe ser ni muy rápido perdón el ritmo del tono exacto vamos a hablar de la voz exacto la voz debe ser una voz agradable debe ser una voz que te no es ni muy alta ni muy bajita para eso hay un recurso increíble que es abrir bien la boca para modular bien exactamente buenísimo tip cuál es la voz real la que yo escucho o la que me dicen la gente la voz real es la que te dice la gente o la que te escuchas grabado porque nuestra voz interna tiene otro punto de referencia toda nuestra caja craneal los resonadores y demás nos hacen de que nosotros mismos tengamos una falsa percepción de nuestra voz por eso mucha gente dice no me gusta mi voz pero solamente tiene su propia referencia lo que escuchan otros es muy distinto y eso se debe a que nosotros escuchamos la voz del oído hay tres oídos verdad sí interno el medio y el externo el oído interno es el que te da esa percepción y el oído externo que es como bien dice Dani aparte que la cámara y los aparatos electrónicos o electrónicos perdón obviamente modifican un tantito nuestra nuestra voz pero es verdad cuando la escuchamos a través de un dispositivo decimos pero tranquilos que no pasa nada esa es su voz ajá qué otro recurso lenguaje corporal a lenguaje corporal es el 58 por ciento de tu comunicación esa parte visual como tú entras como como te como te enfrentas por ejemplo en esta en este zoom si yo estoy así verdad y yo estoy como aburrido y no tengo ánimo de conversar o sea no es o no haga hacerse en vivo en ese momento debe estar tus hombros hacia atrás pecho levantadito tu cara erguida o sea que te que te dé cuenta de que tú estás interesado en la conversación otro tip importante si tengo que hablar mucho tiempo seguido por ejemplo horas seguidas dando un curso una charla una presentación o estoy en una convención de ventas y tengo que atender clientes hay que trabajar mucho la respiración en la respiración profesionalmente utilizamos lo que se llama costo diafragmática que es una respiración que donde inflamos la panza aproximadamente atrás del ombligo en primer lugar después llevamos el aire a los pulmones y ahí casi duplicamos la capacidad de el aire que vas a lograr con esto que tus cuerdas vocales no se agoten y ni se cansen ni se fatiguen recurso infalible adicional agua sin gas permanentemente me gusta eso no se puede bebidas alcohólicas ni alcohol y no recomendaría café ni chocolate tampoco porque el chocolate te empasta mucho la bola exacto exacto no tú sabes que yo a mí me gusta mucho la cerveza y yo no puedo tomar nada 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 porque siento que se me hace como un fog en el cerebro antes de hablar y yo tengo que estar clara concentrado otra cosa tener todos tus elementos en orden a la hora de una presentación por ejemplo pasa mi mujer tiene que hacer con antelación tu cita para el maquillaje tu cita para el cabello ordenar tu ropa que es lo que te vas a poner eso con la psicología del color a quién te vas a enfrentar cuánta exposición dérmica vas a tener los arcillos o sea el look adecuado todos esos elementos también llegar al recinto con tiempo de antelación verificar los micrófonos hacer una pequeña prueba de sonido donde van a estar las cornetas cuál es el volumen que al cual esos invitados presenciales vamos a hablar de lo presencial van a recibir ese esa conferencia preparar tu presentación tener todos tus dispositivos cargados o sea cuando tú tienes todos tus elementos en orden eso te va a dar tranquilidad y esa tranquilidad te va a dar la seguridad y la seguridad te va a dar la confidencia de que ok ahora sí me encomiendo manos de dios y todo este trabajo por el cual ha venido luchando estos dos o tres meses ya está todo en orden vamos adelante y ahí va a salir todo bien tengo miedo tengo que tomar algún ansiolítico hay muchos médicos que realmente recetan ansiolíticos cuando una persona tiene miedo a hablar en público desde mi percepción no hay que tomar ansiolíticos ni ninguna cosa que te saque de tu estado natural de conciencia porque porque tienes que estar con todas las antenas prendidas como decimos habitualmente para poder conectar mejor con el público entonces reemplazar los ansiolíticos por meditación técnicas de respiración irte al baño cinco minutos y quedarte solo o sola ahí daniela salió espero que se vuelva a conectar para serenarte tranquilizarte y sobre todo algo muy importante que hemos estado reiterando una y otra vez acá y es que aprendas tu material tu material tiene que estar bien sabido por vos para que nosotros realmente podamos transmitir lo que lo que tenemos cuando lo practicamos no vas a tener ningún tipo de dificultad ahí se está sumando de nuevo dani y ahí volvió dani buenísimo se va a pensar un tip y volvió muy bien algún otro tipo de llamando como una loca me están llamando como una loca ajá yo tengo uno acá si quieres y te lo comparto te lo regalo que es el tema memorizar sí o memorizar no para mí no yo no yo no memorizó yo hago lo que llaman yo tampoco no sé cómo en argentina sí escaleta un pequeño esquema yo hago el esquema o sea primero eso yo hago mi discurso de hecho a veces lo escribo todo pero al escribirlo todo con investigaciones frases citas etcétera esos datos impactantes historia personal etcétera humor luego que hago todo está este relato que ese relato tiene que tener una dilación coherente y hacia dónde voy tengo que descubrir primero el propósito de esa charla o conferencia que es lo que la gente se va a llevar de ese ese encuentro verdad porque lo lindo es que tú le llegue o sea le toques el corazón y la gente diga wow qué verdad lo que dijo daniel lo que dijo daniel eso es impresionante que te llegue verdad entonces ese es todo el propósito o tu objetivo de esa charla o conferencia pero luego una vez que ya tengo todo eso desarrollado ya lo que son bullet points o sea ok primera parte introducción segunda parte mi vida en maracá tercera parte la historia de mi venezuela cuarta parte y así va en escaletas o bullet points porque si no te vuelves un 8 o sea yo mira que yo estoy de medicina y soy muy de caletra porque bueno había que hacerlo te tienes que estudiar los todos los músculos huesos enfermedades y tratamientos diagnósticos etcétera pero no definitivamente en la el arte de comunicar tiene mucho que ver con con el sentimiento con la emoción que le imprimes en eso en ese momento y con lo que la gente se va a llevar más que el caletre de lo que vas a decir buenísimo dani vamos a ir despidiéndonos agradeciéndoles a todos y todas por haberse conectado hoy dani tony dasa gran amigo todo y qué belleza lo conoces si lo conozco a toni bueno es que toni yo viajamos mi jefe en y entretienment viajamos tanto a argentina que seguramente por ahí conectar oye toni por cierto un gran hermoso toni usuario de clubhouse los invito a que sigan esto es una poderosísima herramienta también el clubhouse es increíble por cierto yo mañana tengo una entrevista pero de verdad que toni o sea todas las tertulias que se arman en los en los clubhouse de toni dasa maravilloso se los recomiendo ay buenísimo qué lindo aparte clubhouse es como muy natural es muy espontáneo así que buenísimo toni que esté generando eso lo voy a empezar a seguir ahí en clubhouse que gusto verte por acá muchísimas gracias dani vamos a vamos a cerrar reiterando la invitación a la formación si te parece porque por ahí hay personas que recién están conectándose con nosotros porque alguna persona necesitaría meterse a estudiar de comunicación para mejorar su negocio sí porque precisamente lo que hemos conversado a lo largo de toda esta este live justamente ya nosotros todos somos entre marcos personales o somos el canal de comunicación todos tenemos algo que decir pero el cómo lo decimos es lo que va a influir directamente en ese estadio de conexión o desconexión entre tu persona y la audiencia entonces para mejorar todas esas habilidades comunicacionales y para convertirte en un tigre de las ventas para también ser empático con el público para poder establecer una conexión one on one con esa audiencia para poder monetizar para dejar un legado para para crear comunidad para muchas cosas te sirve este curso que estamos promoviendo que es una especialización con más de 17 profesores bueno yo soy una una venezolana y somos dos venezolanos pero los dos viven en eeuu vivimos en los eeuu y a sus órdenes pero en un grupo maravilloso de profesores todos expertos en su área áreas que incluyen instagram facebook linkedin como venía diciendo dani lo que es oratoria como hacer entrevistas como acercarte a tu público como conectar bueno y un sinfín de redes sociales de la comunicación porque hay mucha gente que no hace no comunica porque no conoce de tecnología bueno ahí hay un especialista fabuloso que es marce barcia que nos va a explicar todo de eso también hay abogados que nos van a explicar como preservar nuestra marca como crear tu canal de youtube y que tenga éxito es decir facebook anuncios como pautar anuncios en google en facebook entonces vamos a tener un entrenamiento que es súper completo les puedo asegurar que estuve indagando en el mercado y no hay nada tan completo hay mucho de esto suelto disperso pero no hay nada todo junto en un solo programa entonces se llama especialización en comunicación para profesionales emprendedores a donde te informas ahí está a ver dani dani que lo va a decir con el entusiasmo dani a ver ahí está sigan la cuenta de eso suele pasar suele pasar mira que estoy leyendo aquí genios que placer escucharnos justamente la academia p y c nos está saludando hola saludos por allí ok instagram arroba academia p y c vieron como hice una pausa respiré abrí más la boca y se me extendió todo ok perfecto muy bien y en la web academia p y c barra o slash landing y ahí tienen toda la información así que los espero a todos quiero que seamos cientos aprendiendo a comunicar porque necesitamos entre todos apoyarnos para salir adelante sobre todo las personas que no le están pasando también en este tiempo este es el momento ideal para que te entrenes y saques adelante tu negocio lo saques a flote como decimos habitualmente dani cómo te sentiste la charla para triunfar no riquísimo que maravilla ay mi juli bella cómo estás es que en algún momento el instagram como que los mensajes no me no me corrían y ahorita como me salí y volví entonces ahora están entrando todos hay muchos corazones que belleza no súper cómoda con ganas de seguir conectando con ustedes bueno les digo también la preparación nunca termina es así como los médicos que siempre están actualizándose bueno usted tiene que leer tiene que asistir a podcast o a podcast tiene que escuchar podcast tiene que ver los vídeos de daniel colombo tiene que comprarse libros tiene que seguirse preparando porque todo cambia todo es evolución pero también la preparación es lo que te garantiza esa separación recuerdan los 15 graditos para la derecha o para la izquierda eso te garantiza también pues que esté siempre en el tapete que la gente hable de ti positivamente que crees esa comunidad que sea fiel a ti y que bueno juntos puedan seguir construyendo futuro recordemos que por lo menos en mi caso la comunicación en positivo es para formar y forjar personas de bien y crear sociedades mejor mejores sociedades de un mejor futuro yo digo es verdad respuesta de mis pero es así creo mucho en esa en esa filosofía de que los buenos somos más de que sumando en positivo pues logramos grandes cosas de que nos tenemos que animar siempre a atender puentes a sumar a construir verdad porque es muy fácil destruir pero que difícil es construir entonces bueno ese es el llamado muchas gracias Dani un gran placer de estar compartiendo este momento con vos nos hemos pasado de tiempo muchísimo pero basado en el apasionamiento que tenemos así que espero que hayas sentido algo de esa pasión que queremos transmitirte y si venís al curso a nosotros realmente sería una gran alegría y si no venís te deseo que tengas un camino de comunicación donde puedas hacerte cada día más grande y puedas proyectar tu luz tu propósito al mundo que para eso vinimos así que podemos hacer algo entre todos que sea mucho mejor de lo que tenemos actualmente al menos esa es mi misión alrededor del mundo desde hace muchos años compartido gracias gracias por acompañarnos Dani gracias 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 nos vemos bye